Fue leyendo y vuelvo a decir, años, años de ducha, de ducha, de meterme bajo la ducha y primero fue mirarme desnuda y la primer ducha y verme desnuda cuando dije basta la prostitución lloré tanto que no me miré más y me sequé otra vez, me puse la ropa pero al día siguiente volví a hacer el ejercicio, al día siguiente volví a hacer el ejercicio hasta que pude verme desnuda y empezar a apropiarme de mi cuerpo por eso bajo largas duchas y muchas duchas de meses, 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 meses yo aprendí a aceptar mi cuerpo porque mi cuerpo fue tan violado, tan violado que yo lo rechazaba y las mujeres que hemos sido prostituidas y las que están siendo prostituidas rechazan su cuerpo y yo lo tuve que aceptar bajo larguísimas duchas, verme desnuda y aceptarme con mis rollos y mis rollos después fue aprender a acariciar y acariciándome es lo más maravilloso fueron meses, meses, años de abrazarme, comprendes? y cuando aprendí a abrazarme y acariciarme aprendí que me estaba queriendo y desde ese momento no permito un grito sobre mi vida ni un, ni un, nada, nada de violencia ¿Cómo le explicaste a Axel que había sido prostituta? Empezamos así de los cuatro años con Axel jugando ahí en el suelo, él con su gaseosa y sus papas fritas y yo con mi cerveza, a mí me gusta la cerveza, así que así tomábamos una hora para nosotros nada más, apagábamos los celulares y yo le preguntaba esas cosas y empecé a hablarle sobre su cuerpo con fotos penes, penes, vagina, vagina, con el verdadero nombre y empecé así de a poquito, ¿no? a hablar de violencia y fue muy natural porque además yo ya estaba siendo esta militante por los derechos humanos y él veía el profiláctico como si fuese un pan en la casa no estaba escondido el profiláctico, ¿no? y además yo siempre estaba rodeada de mujeres prostituidas porque le daba los talleres para que pudieran decir basta, ¿no? ¿Y alguna vez sufrió bullying? Así de a poquito Porque digo, hoy es muy habitual bullyingar, digamos, a cualquier persona por cualquier detalle pavo Digo, él sabe que es hijo de una persona que fue prostituta, ¿cómo lo vivía? No, porque por eso digo, yo siempre le dediqué desde la verdad a mi hijo Yo siempre le dije cuál fue mi pasado y él conoce mi presente de lucha Y lo dije así sin tapar ni maquillar las palabras para que si algún día le dijeran callate hijo de puta, Axel tuviera todas las herramientas necesarias para defenderse desde la palabra ¿Le pasó alguna vez? No, nunca todavía, de hecho siempre le dicen Qué maravillosa tu madre, no sé qué otras palabras, las y los jóvenes, ¿no? Y cosas muy bonitas le dicen a Axel Le quiero preguntar a... Que me defrockena De esta plataforma Pero perfecta Os vas a ver